Gente, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver el nuevo anuncio de Joan Laporta que ha sorprendido a todos y el enfado que hay sobre el futuro de Leo Messi en el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más tiración a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Koeman pidió un delantero además de Eric García. Y es que el mercado está en plena ebullición. Los clubes aún tienen la oportunidad de incorporar jugadores si lo estiman oportuno. En el Barça Koeman entiende que hay dos prioridades. La primera Eric García. Los candidatos a la presidencia sin embargo ya le han dicho que tendrá que esperar a junio para contar con el central del City. Pero añade mundo deportivo que Koeman hizo otra petición más a Freys a Laporta y Fon. El neerlandés demandó el fichaje de un delantero. Desliza al rotativo catalán el nombre de Memphis Depay. El Barcelona lleva tiempo siguiéndole la pista y el jugador querría irse al Camp Nou. Eso sí, Koeman no dio nombres. Simplemente se limitó a señalar la necesidad azulgrana de reforzar el ataque. Lo más importante es que llegue un central. Ese será el primer refuerzo del Barça para la temporada 21-22. De eso no hay duda. Pero el míster también recordó que le vendría muy bien contar con más pólvora arriba. Falta por ver si el próximo presidente tiene en cuenta ese anhelo de Ronald Koeman. Por tanto chicos, esto es lo que comentó en la reunión. Koeman a los candidatos. Vamos a hablar ahora chicos de la posible salida de Junior Firpo del Barcelona. Y es que se está complicando por momentos. Uno de los jugadores que están en la órbita de salida del Barcelona en esta recta final de mercado es sin duda Junior Firpo. Quien está en la agenda del Milan para reforzar su carril zurdo. Los rossoneros cuentan con el impresionante Teo Hernández. Quien es el dueño y señor de la banda. Pero ahora mismo está de baja por culpa del coronavirus. Por lo que se han dado cuenta que no tiene un sustituto de garantías. Y el azulgrana es el mejor colocado para llegar al cuadro milanés. Según apunta Mundo Deportivo Firpo está en la lista de transferencias del conjunto azulgrana. Pero su situación ha cambiado muchísimo en este último mes. No en lo deportivo ya que Koeman lo tiene prácticamente olvidado. Sino porque ha vuelto a ser padre. Y ese sería el motivo por el que no aceptaría marcharse en este mercado. Ya que su nuevo retoño tiene apenas un mes. Si no estaría por la labor de poner tanta tierra de por medio. Esta situación complica muchísimo los planes del Barcelona. Quien estaba deseando desprenderse de sus servicios para tratar de llenar sus arcas. Y pasar por menos problemas financieros. El jugador costó unos 18 millones de euros hace dos temporadas. Y como mínimo querrían cobrar la misma cantidad. Vamos a hablar ahora chicos de uno de los nombres que está sonando más para el Barcelona de José Mawar. Y es que fue clave para que el Olympique de Lyon lograra la temporada pasada acceder a las semifinales de la Liga de Campeones. Y en cualquier encuentro de su equipo donde José Mawar es pieza clave del conjunto francés. Y es que suma 3 goles y otras tantas asistencias en 16 partidos de la presente temporada. Y es por ese motivo que cada cierto tiempo el centrocampista comienza a acaparar todo tipo de rumores al respecto. Porque como explica una información de SPN. Tenemos que vuelven a acelerarse los rumores sobre este futbolista. Y es que hay varios equipos de primer nivel que están siguiendo sus pasos. Y es que el Arsenal que ya estuvo interesado en hacerse con los servicios de este jugador. Ha decidido lanzarse de nuevo a por este futbolista. De forma que el combinado de los Gunners tendrá de más a varios conjuntos tras los pasos de este jugador. Entre ellos los dos grandes del fútbol español. Real Madrid y Barcelona permanecen atentos a lo que puede suceder en este caso con el Galo. Que siguen los pasos de este jugador. Ambos equipos siguen atentamente los pasos de este jugador para terminar de apuntalar sus respectivas plantillas. Por tanto chicos otro jugador del Olympique de Lyon que tiene en la mira el Barcelona junto a Memphis Depay. Vamos a hablar ahora chicos del nuevo anuncio de Joan Laporta. Y es que pasó por Sport 3 para hablar de la actualidad del Barcelona y las elecciones que serán finalmente el 7 de marzo. El candidato también desveló que habló con Ronald Koeman sobre Eric García y su futuro en el club. Además de referirse a David Alaba. Porque aunque marca dio por cerrado su fichaje por el Real Madrid. En Alemania lo niegan. Bild publicó horas después del desmentido del padre de Alaba que el jugador estaba esperando al Barcelona. Y la resolución de sus elecciones. Comentó Laporta. Yo creo que el Madrid no tiene atado a Alaba. Lo primero que haré es hablar con la Secretaría Técnica actual para saber cómo están las cosas. Estoy preparado para hacer las mejoras deportivas que toquen. Dijo en este sentido Laporta sobre Eric García y la charla con Koeman en el Camp Nou junto al resto de candidatos. Respondió esto. Ronald dijo que le interesaba ahora pero entiende la situación económica del club. Ha sido impecable. Que no nos pongan una pistola en el pecho. Si el jugador quiere venir no hay que decidir ahora. No lo debe decidir la gestora. Además Laporta defendía a Koeman y dijo tiene contrato en vigor. Es un grande del Barça. Y tiene margen. Está buscando el camino para que estemos contentos. Xavi es un activo del fútbol y acabará siendo el entrenador. Pero ahora lo que quiero es motivar a Koeman y los jugadores. Las elecciones serán el 7 de marzo finalmente pero la gestora aún debe acabar con los trámites y comentó esperemos que se pueda votar lo antes posible. Hay desgobierno en el club. La junta no acaba de tomar decisiones y no nos podemos permitir perder más tiempo. Se debería haber tomado una decisión contundente. Estoy seguro de que la generalidad lo hubiera entendido y hubiera votado. La gestora está haciendo lo que puede intentando que esto vaya lo más rápido posible. Por tanto chicos estas son las palabras en Sportres de Laporta que cree que el Madrid no tiene atado David Alaba. Vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi y el mosqueo que hay en el Barcelona por el futuro del argentino. En el Barcelona no están nada contentos con la actitud que está teniendo el Paris Saint Germain en los últimos tiempos con el tema Leo Messi. Después del polémico fichaje de Neymar y las negativas a negociar con los azulgranas por su regreso. Pero todas las noticias que están surgiendo sobre el futuro del argentino no gustan para nada en el Camp Nou. Hace tan solo unos días el director deportivo del Paris Saint Germain Leonardo Nascimento de Araujo reconoció en una entrevista en France Football que la entidad parisina pujará por el futbolista rosarino. Todo esto mientras a los culés les entra el miedo en el cuerpo de pensar en un Barça sin Messi y se ponen manos a la obra para intentar evitar una salida que estuvo a punto de producirse el verano pasado. Sobre este malestar habla Sport que añade que Leo no se ha puesto en contacto con ningún responsable del PSG ni tiene la intención de hacerlo. Y todo mientras faltan tan solo unas semanas para que Barça y Paris Saint Germain se vean las caras en los octavos de final de la Champions League. Por tanto chicos no han gustado nada en el Barcelona las declaraciones de Leonardo y es que solo queda un mes para el duelo de octavos de final de la Champions y posiblemente la intención de Leonardo ha sido también desestabilizar al FC Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión sobre cualquiera de estas noticias así que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!